Secret Society of Freemasons were celebrating their 300th anniversary with really Hollywood actors. They have no choice that making their own movie, Hollywood style. Este es el aniversario de la gran logia masona. Me ha llamado mucho la atención que la celebración de este aniversario, de estos 300 aniversarios de la Freemasonería, empieza con un maestro de ceremonias que es un actor, un actor inglés llamado Derek Jacobi. Cuando lo he visto me sonaba mucho a Gladiator. Derek Jacobi aparece en Gladiator y en otras películas más. En sí, toda la celebración es una obra de teatro. Una obra de teatro también que explica cómo empezó esta reunión. He sent for Hyrule, and brought him up out of Tyre. And so the architect who designs for the construction of a building to keep them so. That's all, folks.